Otra voz, vale Y si llego a estar en el Señor de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré de mal, pues si Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, de quien te veré, de quien te veré. No, no, no me soltarás, en la palma, en la tormenta. No, no, no me soltarás, en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, no, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás. Y no temeré de mal, pues si Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, de quien te veré. No, no me soltarás, en la palma, en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, en la palma, en la tormenta. No, 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 no me soltarás, en lo alto, en lo bajo. No, 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 no me soltarás, en lo bajo. No, no, no me soltarás, en lo bajo. No, 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 no. Puedo ver la luz que está cerca, al que busca de ti. Y terminarán los problemas, mientras llega el fin. Voy a llamarte. 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 Voy a alabarte Sólo aquí No, no, no me saltarás En la mano y la tormenta No, no, no me saltarás En lo alto, en lo bajo No, no, no me saltarás Dios, nunca me dejarás No, no, no me saltarás En la mano y la tormenta No, no, no me saltarás En lo alto, en lo bajo No, no, no me saltarás Dios, nunca me dejarás No, no, no me saltarás En la mano y la tormenta No, no, no me saltarás En lo alto, en lo bajo No, no, no me saltarás Dios, nunca me dejarás Dios Dios, nunca me dejarás Dios, nunca me dejarás Dios, nunca me dejarás hasta el fin, y así lo hace, y hace derramar su lluvia de bendiciones sobre nuestras vidas también, amén.